La memoria es un delito hoy, nosotros somos memoria, somos indígenas, nuestra lengua es perseguida, la temen por lo que dice y denuncia, la temen porque permite ver a la historia pasada, la temen porque en el hoy se revela, la temen porque anuncia un mañana, nuestra lengua temen, quien para el poder vale nuestras tierras no somos nosotros, ni todos los recursos que hay en ella, así el árbol se hace muerte para hacerse madera y la madera se hace dinero y el dinero bonanza para el poderoso es gracia para nosotros. Sexto, la serie histórica de Corregimiento de los Andes, por el especialista José Muaquini. Yo puedo manejar el tema, si yo puedo contar toda la historia de Corregimiento de los Andes que lo ven ahí en colores, pero quise invitar un personaje que acá lo tenemos que va a hacer presentación de él, él es de Corinto, yo creo que algunos lo conocen y ahorita lo van a conocer más y quizá lo van a apreciar más como persona, porque yo considero que no es cualquier persona a la que hemos traído, es una persona, por algo lo traemos y esperamos que ustedes más adelante digan, ese señor nos impactó con lo que nos dijo, nos conmovió con lo que nos dijo y él les va a hablar con toda la emoción, con toda la emoción les va a hablar. Con todo respeto, voy a saludar a los Andes. Primero, la criatura de menos edad que haya en este recinto, la personita, llámese niña o niño, le quiero brindar un saludo muy especial, quiero abrir mi corazón en el día de hoy para entregárselo a ustedes. De verdad que para mí es un honor brindarle ese saludo a esa personita que haya la más pequeña en edad, pequeña en edad, un saludo muy especial, no sé quién sea, pero la saludo con todo mi corazón abierto. Jóvenes, niñas y niños, un cordial saludo para ustedes. Les felicito que estén en este momento reunidos y de una manera impresionante la forma en que se encuentran. Un saludo muy especial al grupo de profesores. El profesor Atillo lo conocí en la Escuela La Esmeralda cuando con Adolfo León Quintana, fundador de la primera biblioteca pública en Corinto, fundador de la Turroja en Corinto, nos desplazábamos conociendo las necesidades de este hermoso y bello municipio, en la cual cuando nos recorríamos en el campo había 48 veredas, no sé cuántas hayan hoy, porque se me ha perdido la cuenta y no puedo estar investigando todo lo que se necesita. Pero de verdad que hay algo muy especial. En el día de hoy, les cuento, les quiero ser sincero, estoy temblando en la emoción de la alegría de encontrarme frente a ustedes, porque ya lo decía el profesor, ya lo decía. Soy nacido el 22 de abril de 1941. No sé leer, no sé escribir, pero tengo a mi lado mi primer nieta, que la quiero igual que la quería mi esposa. Mañana cumplirá dos años de fallecida, mi esposa, en la cual me embarga la tristeza, la amargura, la soledad. Hace unas dos semanas, el jueves 25 de mayo, no sé si ustedes dieron cuenta, nuestro municipio, Corinto, ahí el pueblo cumplió 150 años de fundado, 150 años, 25 de mayo de 1867. Espero que se lo graben y esa pregunta salga por ahí. Los 48 matan a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué cinta tan larga? Yo creo que se van a cansar de escucharme. Es una cinta muy larga, la que hay en mi cerebro. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, se desacta una violencia impresionante, en la cual Corinto no tiene, no tiene cómo explicarlo cuántos ríos de sangre corrieron por este pueblo corineteño, cuántos ríos de sangre corrieron por Colombia cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán por las frases que dijo en un escenario. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, yo soy ustedes, yo soy ustedes. Porque si aquí se necesitará en este momento, por ahí está Wilber Rodríguez, el profesor de aquí, que lo diga, que lo llamen, para que explique aquí cuántos años llevo frente a la Cruz Roja. Y si en este momento me tocara dar sangre para cualquiera de estos bebés que hay aquí, lo haría de todo corazón. Y ese es mi corazón y para eso está y para eso vivo. Para eso. Matan a Jorge Eliezer Gaitán y se desata la violencia más impresionante. Mis padres, fallecidos todos los días, vivíamos en un pueblo de Tuluá para arriba, ubicados en el departamento del Valle, en un pueblo llamado Cailán. Profesor, ¿será que digo esas frases? Las digo. Con la venia del profesor y la venia de todos ustedes. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Los conservadores le meten candela a todo el pueblo con gasolina. Los conservadores matando liberales. Una guerra que no tenemos por qué vivirla. Porque los colores no están introducidos en la mente del ser humano para decir, yo sirvo para esto. Tienes 18 años. Eso es conservador. Esa palabra, conservar. En cambio, los liberales le decían a los conservadores godos y ahí se ofendían. Decirle godo a un conservador que se ha llamado, pero es una palabra falsa porque esa no es la palabra. La palabra para el conservador es godo. Y los godos le decían a los liberales cachiporros. Y con eso se ofendían para matarse. Se cogían de un pañuelo y se volvían puñaladas porque no había las escopetas, ni las pistolas, ni los fusiles que hay hoy. Que eso hay que desecharlo. Nosotros debemos de sembrar en todo nuestro territorio, en todo nuestro municipio y por qué no en todo Colombia, la paz que se está buscando, pero no la que buscan los gobiernos. Porque con ámbar y sin estudio y sin salud jamás conseguiremos paz. La paz la conseguimos cuando hablemos el idioma que está hablando Oscar Molina hoy. Ando separando tres cosas. Deporte, cultura e historia. ¿Se les queda o no me les queda? Para mí ha sido un placer. Para mí es inolvidable esta primera reunión de hoy. Gracias a los profesores que invitaron a Don Oscar Molina. Gracias a ustedes que han estado atentos. Les admiro la resistencia para estar sentados como están. Les agradezco. Don Oscar Molina está para servirles a ustedes. Todos los que conozcan Don Oscar Molina pueden arrimar y a recoger lo que quieran, a recoger de lo que hoy estoy sembrando. Deporte, cultura e historia. Ahí les dejo la inquietud, les dejo sembrada una pequeña semilla. Espero que Dios los proteja, que Dios los ayude, que Dios les ilumine las mentes y que sean alguien importantes en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias.